¡Hola, Morelia! Estoy feliz de verte. Estaba en mi carrera diaria con los renos. Estamos ansiosos por volar a donde vives... ¡en Ecuador! Ven conmigo. Quiero mostrarte algo. Debes estar preguntándote cómo lo hago todo a tiempo para Navidad. Bueno... ¡Morelia! Tengo mucha suerte. Tengo mucha ayuda de mis elfos. Y de mis renos, por supuesto. Y también tengo un gran libro sobre todos los niños del mundo. Aquí está el tuyo. Tienes siete años, ¿no? Y ya sabes leer. ¡Qué maravilla! ¡Morelia! Espero que uses la consola portátil del Polo Norte para volver a hablar conmigo pronto. La señora Kloss, los elfos y yo tenemos muchas sorpresas para ti. ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja, ja!